Bienvenidos al videoblog número 5 de Christian Pais. En esta oportunidad les voy a enseñar un poco la ciudad de Jutiapa. Me encuentro en la acera de la calle La Ronda, en pleno centro de la ciudad de Jutiapa, y estas son las condiciones de sus aceras. Son condiciones dignas para vivir, juzgue usted. El costo de fabricar una ciudad que fomenta la extinción del peatón, es una ciudad carente de relaciones sociales. No hay sensación de comunidad, no hay vínculos genuinos entre vecinos, de tal forma que la apatía y la individualidad es el denominador común. El costo lo pagan los niños que no tienen un lugar donde relacionarse con otros niños, donde jugar, donde apreciar de forma honesta la ciudad, por ello viven confinados en sus viviendas, sumergidos en las redes sociales. El costo también lo pagan los discapacitados, los ciegos, que no tienen acceso a la ciudad, son excluidos y aborrecidos, les limitan la posibilidad de desarrollo como personas, para estudiar, para trabajar, y para valerse por sí mismos, pone en peligro sus vidas al arriesgarse y transitar en la calle llena de vehículos. El costo también lo pagan los ancianos, que al ser incapaces de moverse en esos minúsculos bordes deformes llenos de obstáculos y desniveles llamados aceras. Les invito a leer la información adjunta en el enlace de la descripción de este video.